No puede ser. No cabe duda de que Sergio Checó Pérez es uno de los máximos exponentes del deporte mexicano en el extranjero, pero también uno de los mejores pilotos del mundo. Sin embargo, hay quien señala que existe una especie de sabotaje contra él en la F1 y por esa razón hoy hablaremos del polémico ranking que se dio a conocer. El tapatío es un ejemplo de que con constancia, trabajo y muchos sacrificios es posible llegar a la cima del éxito, de hecho, el último par de años le ha dejado una gran cosecha, un campeonato de constructores con Red Bull, el tercer lugar en la clasificación mundial y una victoria en el GP de Mónaco que, dicho sea de paso, es una de las tres joyas de la corona en el automovilismo. En ese sentido, la temporada de 2023 empezó de la mejor forma para Checo porque consiguió la segunda posición en el GP de Bahrein, solo por detrás de su compañero Max Verstappen, no obstante, parece que sus actuaciones no le llenan el ojo a algunos expertos, mientras que otros señalan cierta injusticia. Ahora bien, hace unas horas la F1 reveló el power rankings de la primera carrera de la campaña en donde Checo Pérez no figura en el top 5, sino que, por el contrario, fue enviado a la séptima posición a pesar de su brillante exhibición, le superan Fernando Alonso, Max Verstappen, Alex Albon, Pierre Wassily, Charles Leclerc y la Festrol.